El obispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arismendi, afirmó que el espacio donde el Papa Francisco oficiará una misa multitudinaria se encuentra al 99.9% instalado y solo se afinan detalles para concluir el escenario en el Centro Deportivo Municipal de San Cristóbal de las Casas. En entrevista con Otimex, el obispo comentó que la visita del Papa es para estar con los indígenas, que se viva más el Evangelio, que no haya más fracturas y que exista armonía en la diversidad de culturas. El objetivo no es la visita del Papa, sino lo que el Papa quiere es que vivamos más el Evangelio, como es la unidad y la armonía dentro de la diversidad. Sumamente emocionado, agregó que el Papa viene a San Cristóbal de las Casas, únicamente por los indígenas. El obispo pidió al pontífice que visitara la tumba de Samuel Ruiz, anterior obispo. En el Sedem, donde se llevará a cabo la misa, se observa una reproducción de la catedral, así como la instalación de sillas e iluminación, para albergar aproximadamente a 90.000 asistentes, así como la presencia de agentes de la Policía Federal, que resguardarán la seguridad del evento. Se tiene previsto que el Papa comience la ceremonia el 15 de febrero a las 10 de la mañana en este municipio. Con información de Conrado García e imágenes de Pedro Rodríguez y Enrique Rivera, enviados, Notimex.